San Juan es inseguridad y esto es lo que puedes ver dando un paseo por el municipio. Y el problema de la ocupación ilegal de vivienda aquí en San Juan de Alfarache es un problema que se vive de forma cotidiana o es un problema que desde el día de hoy ha afectado a muchos vecinos. Aquí ya hay una casa vacía, el primero que pueda que se meta. Aquí sobre todo porque esto se ha abandonado. Hay casas que son propiedad del ejército y ya se ha abandonado ese sentido de la propiedad privada. Toda esta montaña no la cuida desde hace ya 30 años. Ese edificio que era el antiguo casino parte es la radio de San Juan. Yo creo que no necesita San Juan una radio ni una televisión. Esta casa es la casa de la parroquia y hace cuestión de dos meses intentaron robar e incluso ocuparla. Hay dos derechos fundamentales aquí para una persona. Es tener limpieza y seguridad en tu pueblo. Y además San Juan es un ejemplo claro de lo que es esa izquierda hipócrita. Yo sé que él ha estado imputado en otras cosas también. Igual que también le cogieron un borracho conduciendo el coche oficial. Y estuvo imputado por 400.000 euros. Todos los concejales de San Juan de Alfarache del Partido Socialista son cómplices de apoyar a una persona así. En cualquier momento, a cualquier hora, en cualquier barrio, en cualquier plaza, en cualquier esquina, la inseguridad la viven los sanjuaneros. Y los partidos políticos del ayuntamiento lo callan. Hay un pacto entre ellos para silenciar los verdaderos problemas que azotan en la vida diaria de los ciudadanos. San Juan es inseguridad.